Hoy quiero dar un repaso sobre lo que hemos estado hablando ¿Quién sabe el título de lo que hemos estado hablando en los estudios bíblicos? Abquez ¿De cuál administración estamos hablando? Administración adámica ¿Y por qué es importante aprender de esta administración? ¿Cuál es el punto? ¿A dónde el pastor lo está llevando? ¿Por qué es importante entender este principio de la creación y de lo que Dios puso en su palabra para que entendamos ¿Cuál es la esencia? ¿Qué es lo importante de entender la administración adámica? ¿Quién me dice? Hay siempre una respuesta correcta pero su respuesta yo sé que va a ser buena pero no se sienta mal dígame su respuesta ¿Qué piensa? ¿Por qué es importante nosotros repasar entender comprender y tener la revelación de lo que es la administración adámica? ¿Quién me dice? Voy a ver las pastoras que tengo aquí hoy los pastores se me encondieron pero tengo a las pastoras las mujeres son las que van a coger el fuego esta noche ¿Qué me dicen? ¿Por qué estudiar la administración adámica es importante? para aprender sobre el Espíritu Santo ok si se aprende ¿Y qué aprendemos del Espíritu Santo? sabiduría ¿Por qué aprendemos sabiduría del Espíritu Santo? Amén Pero ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en Génesis? Especialmente en Génesis 1 y 2 Porque después de Génesis 1 y 2 El ser humano lo limitó Y el Espíritu Santo solamente podía Dar esa guía, esa sabiduría Ese conocimiento a ciertas personas Dios es autosuficiente Pero vamos enfocando en el Espíritu Santo Porque se trajo el Espíritu Santo primero Y no es una pregunta, y no es una contesta incorrecta Génesis 1 y 2 tiene que ver mucho con el Espíritu Santo Pero ¿Cuál es la importancia, el rol Que tiene el Espíritu Santo Enfocándonos en Génesis 1 y 2? El mediador ¿Por qué es el mediador en Génesis 1 y 2? Cuando Dios crea al hombre Él habla con él mismo Pero ¿Con quién está hablando? Está Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Y él dice Hagamos A la raza humana Porque cada vez que decimos hombre Usted cree que es el varón, ¿verdad? Ok, el varón vino primero Pero estamos hablando de la raza humana Hagamos al hombre Hagamos Una raza A nuestra Imagen Y a nuestra Semejanza ¿Qué es imagen? No La naturaleza espiritual Y el carácter de Dios Es imagen ¿Qué es semejanza? Yo duré como dos horas La última vez Hablando de imagen Y semejanza Yo debería tener Esa definición Bien puesta No fue la definición Que le di Semejanza Semejanza Es funcionamiento Y como operamos Como Dios Semejanza Es funcionamiento Él dijo Hagamos Una raza Con nuestra naturaleza espiritual Y nuestro carácter Y que funcione Y opere Como nosotros Esa es la traducción ¿Usted quiere entender Lo que Dios quiso decir Cuando Él dijo Hagamos Al hombre A nuestra Imagen Y semejanza Lo que Él dijo Vamos a ser Una raza Humana ¿Verdad? Con nuestra naturaleza espiritual Con nuestro carácter Y que funcione Y opere Como nosotros Hacemos Sí Que es el funcionamiento Eso fue la definición Un poco más profunda De entender Lo que es semejanza Pero En lo simple Usted tiene que entender Que semejanza Es funcionamiento ¿Cómo operamos? ¿Qué hace el pecado? Bueno Es como una computadora Una computadora Tiene una imagen Y tiene una semejanza De acuerdo Al creador Pero ¿Qué pasa Con una computadora Cuando un virus Entra En la computadora? ¿Qué hace el virus? Distorsiona Lo que funcionaba bien Deja de funcionar Como se supone De repente Tú estás printeando Cosas que no mandaste A printear De repente Comienzas a perder Correos electrónicos Y no sabes por qué De repente Cosas se comienzan A borrar De acuerdo Al virus Y como el virus Fue creado Ponga el virus Como pecado Ese virus Cuando entra Lo que entra Es para disfuncionar Lo que estaba Funcionando Eso es una computadora Y nosotros Entendemos Que cuando tenemos Ese problema Tenemos que Contactar Al creador Al creador Omar dice A mí ¿Sabe por qué? Porque cada computadora Trajo un manual Cada cosa creada No importa el tamaño Hoy Armé un juguetico Con mi hijo Era como un avión Scooby-Doo Y cuando abrimos Y cuando abrimos la caja Y destapamos El contenido De adentro Salió un papel Y no importa Que tan simple Sea el juguete Cada juguete Trae Instrucciones Y hasta te dice No peres Nada de lo que vayas a hacer Hasta que leas Y entiendas Todas Las instrucciones Advertencias Te da Te da Las advertencias Te da Los contactos Te da Quien Quien fue El Heise Manufacturer Quien lo El fabricante Te dice A quien llamar A donde ir Te da Los números De customer service Si hay una pieza Que no está Llame a este número Si tiene un complaint Llame a este Si le encantó Tiene un review Pero que nos está Enseñando eso Que a la compañía No importando Cual sea el producto Le importa Su imagen Porque lo último Que quiere que usted Diga Es que este Producto No sirve Que quiero decir Con esto A Dios Le importa Su imagen Y lo último Que el quiere Es que El diablo Diga Lo que tu creaste No sirve Entonces Como el Nos creó Como el Puso Su imagen Y su Semejanza En nosotros El dijo Yo tengo Que arreglar Mi producto Porque no fue Como lo diseñé Génesis 1 y 2 Nos enseña El producto Perfecto De lo que Dios Creó Génesis 3 En adelante Vemos El producto Con un virus Y un virus Que se multiplica Ya te he entendido Por que Jesús Es tan importante Jesús vino A sacar El virus Y a volvernos A ser Como el Producto Original Que Dios Creó Por eso Que cuando el Creyente Tiene falta De conocimiento Y vive Una vida Religiosa No ve Un cambio En su vida Porque está Mirando la Biblia Y está Mirando su Caminar De una forma Natural Y normal Cuando realmente Usted es Sobrenatural ¿Por qué somos Sobrenaturales? Operamos Bajo el Llamado De Dios Dime Más De eso ¿Por qué Somos Sobrenaturales? Porque Operamos Bajo El Llamado De Dios ¿Qué quiere Decir eso? Suena Lindo Somos Guiados Por el Espíritu Santo Muy bien ¿Qué más? Eso Eso está bueno Porque Jesús dijo Que su reino No era de este mundo Y eso es verdad Pero si leemos Génesis 1 y 2 Dios nos formó Del polvo De la tierra No del cielo El decir Que no somos De aquí No está Completamente Correcto Porque Para nosotros Operar En esta tierra Estamos en un Cuerpo Terrenal Lo que es Sobrenatural De nosotros Es el Espíritu Y eso Fue La imagen Y semejanza De Dios En nosotros Eso fue lo que Él depositó Eso es lo Sobrenatural De nosotros Pero nosotros Somos De aquí Si no fuese Así Ya de que usted Acepta a Jesús Y haya creído En Él Supongo que usted Se vaya al cielo Porque no es de aquí Nuestra ciudadanía Si Este es el cielo Pero nuestra Colonia En donde Dominamos Por ejemplo Si usted Nació En Puerto Rico O en Santo Domingo Su ciudadanía Está allá Natalmente ¿Verdad? Pero usted Está viviendo Aquí ¿Amén? So Vea La importancia De que Aquí usted Está haciendo Su casa Aquí usted Está haciendo Su vida Aquí usted Paga los biles De aquí Usted Manda para allá Pero su ciudadanía O de donde Usted salió Fue de otra Tierra Pero usted Vive aquí Cuando usted Se va de aquí Usted Usted se va A su Casa Su mansión Pero de nuevo Quiero 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 que sigamos Entendiendo Génesis 1 y 2 Porque cuando Ya hagamos El click Nada Lo va a parar Cuando usted Entienda La revelación De Génesis Génesis 1 y 2 No es solamente Hablar de la creación No es solamente Hablar de un fundamento O por lo menos Entendemos De donde salimos Eso no es el punto Génesis 1 y 2 El punto De Génesis 1 y 2 Es saber Como Dios Originalmente Nos creó Para que Operemos En esta tierra El hombre Cuando es Engañado Por el diablo El hombre y la mujer Por decirlo así La raza humana Cuando es Engañada Por el diablo Pierde ¿Qué pierde? Perdió el Espíritu Santo ¿Ya? Pero sobre esta tierra ¿Qué pierde? Pierde el dominio Pierde el control Usted Usted le entrega A un niño un dulce Y si se lo Quiere Quitar Le hace un engaño ¿Verdad? Los niños son fáciles De decir Si tú me das eso Te voy a dar aquello Te prometo Otra cosa O mañana Te compro aquello ¿Verdad? Y el niño Fácilmente dice Oh Tú me vas A comprar algo Mejor Ok Toma Aquí está el candy Y te lo da así ¿Verdad? Eso fue lo que pasó Con Adán y Eva El diablo Hizo Que ellos Dudaran De lo que ya Dios Le había dado ¿Cuál es nuestra Constante Guerra? ¿Cuál es tu lucha? Realmente la lucha Aunque sí Son con huestes espirituales ¿Verdad? Pero la lucha realmente Es o con la fe O con la duda Porque la misma palabra Dice que sin fe Es imposible Agradar a Dios Si tú no tienes fe Si tú comienzas a dudar De que Dios Me va a proveer a mí I don't know about that De que Dios Me puede sanar A mí Eso yo sé Que le pasó A fulanita De tal Pero a mí ¿Sabes qué es lo funny? Que nosotros No lo decimos A voz alta Pero lo Lo pensamos Adentro Lo plantamos En nuestro huerto En nuestro jardín En nuestro corazón Plantamos La duda La lucha realmente Es por tu fe Porque Lo que Satanás Pudo hacer Es Que Adán y Eva Dudaran De lo que Dios Le dijo ¿Por qué el cristiano Perece? ¿Y conocimiento De qué? Y para ir Más profundo Conocimiento De lo que ya Dios Le ha dicho ¿Por qué? Díganme ¿Qué piensan? Y todo esto Esto no me va Hablando de Génesis 1 y 2 Y le entra Un chino En el 3 Porque Es como que Si no entendemos La caída Es como que Sí Oh por eso Fue que caímos Sí Y usted a lo mejor Le dice Sí pero eso fue Adán y Eva Pero si fuese Usted Adán y Eva Usted va a decir A lo mejor Ha hecho lo mismo No lo juzguemos No estuvimos Ahí Oigan Ellos eran Perfectos Más perfectos Que ellos No podían ser Y como quiera Dudaron De Dios ¿Quiere que me vaya Más profundo? Ya pastor Vaya más profundo Más profundo Más adentro Ok ¿Usted cree que Eso es grande Aquí en la tierra? El dudal de Dios El diablo Se llevó Una tercera parte Del mismo cielo ¿Quiere que me vaya En dónde Se halló Pecado Primero? En el cielo No entienda Que realmente Su lucha No es Contra cales Ni sangre Es más Ya usted ni siquiera Tiene que luchar Con el diablo ¿Por qué? ¿Por qué nuestra lucha Ahora no es con el diablo? Porque ya Cristo Lo venció En la cruz de Calvario Ahora nosotros Lo reprendemos Pero no luchamos Con él Porque ahora le decimos En el nombre de Jesús Tienes que ir La Biblia dice Que resistamos Resistimos O sea Que él va a tentar Tú no te vas a sanar Tú no vas a salir De este problema Esto no se va Es lo que está ahí Tirando 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 Y la batalla Aquí en la mente Que no va a pasar Que no va a pasar Que no va a pasar Que sí Que a lo mejor Y tú ahí 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 Entonces Él te manda A resistir ¿Y cómo tú resistes? Cristo Está ¿Qué dijo Dios? Tiene nuestro mejor ejemplo ¿Qué dijo Dios? 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 El diablo No vino Durante los 40 días Él llegó después ¿Ya terminaste los 40 días Y los 40 noches? Ahora te voy a hablar Ya estás débil ¿Verdad que tienes hambre? Yo sé que tú tienes hambre ¿Verdad? A veces decimos No, es que tengo que orar Y ayunar Para que el diablo se vaya No, oye Cuando tú ayunas Y oras Él espera que tú terminas Para el 11 El ayuno y la oración Es para fortalecerte Para cuando venga el diablo Génesis 1 y 2 Génesis 1 y 2 Génesis 1 y 2 Es que Dios es Es que Dios es tan perfecto Que con simplemente decir la palabra Lo que Él dice se hace Y ese mismo Esa misma autoridad No las dio a nosotros Por eso que el proverbio nos enseña Que la vida Y la muerte Estar en qué Nuestra lengua Santiago es quien habla de la lengua Recuérdenme Pero no te recuerdas que pasaje bíblico habla de la lengua Pregúntale a Hugo Sí A ver si te ayuda ¿Quién se recuerda? ¿Eh? Santiago 3, ¿verdad? Ok, sabe que era Santiago Que no digan que el pastor no lea Biblia Yo sé que era en Santiago No me recordaba dónde Santiago Vaya a Santiago 3 ¿Verdad? Y no está hablando de hablar en lengua Está hablando de lo que usted tiene en su boca ahora mismo ¿Verdad? Oiga esto La lengua Esto es lo que vamos a estar reprendiendo por todo el año ¿Verdad que sí? Esto es lo que vamos a manejar por todo el año Porque En esta casa se va a entender que la vida y la muerte Está en este miembro que usted tiene ahí Dice Hermanos míos No os hagáis maestros muchos de vosotros Sabiendo que recibiremos mayor condenación Porque todos ofendemos muchas veces Si alguno no ofende en palabra Este es varón perfecto Capaz también de refrenar todo el cuerpo He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos Para que Nos que Obedezcan Y dirigimos así todo su cuerpo Mira también las naves O sea los botes grandes ¿Verdad? Aunque tan grandes Y llevadas De impetuosos vientos Son gobernadas Con un muy pequeño timón Por donde él Que las gobierna Quiere Así también la lengua es un miembro pequeño Pero se jacta de grandes cosas He aquí Cuán grande bosque Enciende Un pequeño Fuego La lengua es un fuego Un mundo de maldad La lengua está puesta Entre nuestros miembros Y contamina Todo El cuerpo E inflama La rueda de la creación Y ella misma Es Inflamada Por el infierno Porque toda naturaleza De bestias Y de aves Y de serpientes Y de seres del mar Se doma Y ha sido domada Por la naturaleza humana Pero ningún hombre Puede domar La lengua Es un mal Que no puede ser frenado Llena De Bienaventurados los mudos Pero fíjate Al que no usen la lengua Comienzan a hacer Si me digan más Yo creo No lo dicen Pero mira Si Mira lo que dice el 9 Con ella Bendecimos Al Dios Y Padre Y con ella Maldecimos A los hombres Están hechos ¿A qué? Uy Yo sé por qué El Espíritu Santo Me estaba llevando Por aquí Esto no es casualidad De una misma boca Procede bendición Y maldición Hermanos míos Esto no Debe ser así ¿Acaso alguna fuente Hecha por una misma Abertura Agua dulce Y amarga? Hermanos míos ¿Puede acaso La higuera Producir Aceitunas O la vid higos? Así también Ninguna fuente Puede dar Agua salada Y dulce ¿Por qué Todo esto Es importante Decirlo? Porque Dios Con sus palabras Creó Los cielos Y la tierra Con sus palabras Creó Todo lo que usted ve Pero Al hombre Dijo A este voy a formar Y en este voy A depositar Lo que sale de mí Lo que sale de usted Tiene que ser De Dios Lo que usted hable Tiene que medirlo Bien medido Porque algo maldicho De usted O de alguien Usted está bendiciendo O Maldiciendo Si está enfermo No diga Que es su enfermedad No le llame Mi No diga Mi Porque ya usted Se está atando A esa enfermedad No es suya Entrégase la Cristo Que ya pagó Por ella Esa enfermedad Que no es mía Se va en el nombre De eso No diga Mis Deudas Aunque los Biles Lleguen a su Nombre Díganle Eso es mentira Del diablo Eso le pertenece A Dios Son las deudas De Dios Él las paga No le llame Su problema David nos enseñó Eso Cuando le habló Al gigante Tú vienes Contra mí O sea Tú Tú crees Que tú vienes A pelear Conmigo Pero déjame Decirte Yo Vengo Contra ti No es mi Nombre No es el nombre De David Él dijo Yo vengo Contra ti En el nombre De Jehová De los ejércitos Yo Vengo Contra ti En su Nombre Tú no eres Mi problema Tú eres El problema De Dios Eso fue lo que Él dijo Entonces ¿Quién fue Que derribó El gigante David o Dios Porque para Un hombre De casi Diez pie Que pesaba Más de Quinientas Libras Para una Piedrita Derribarlo Es Imposible Pero una Piedrita En las Manos De Dios Corta Cualquier Cabeza Yo quiero que Vayamos entendiendo Esto Quiero que usted Vaya viendo Como lo que usted Declara Y decreta Dios Lo toma Seriamente Y si Dios Lo toma Seriamente El diablo También Porque ¿Cómo se le Llama al Diablo? El Acusador Él no te Puede Acusar Si no Tiene Pruebas Él no te Puede Llevar A la Corte De Dios Y decir Tú no Puedes Sanarla Cuando Ella Dijo Que Esa Enfermedad Nunca Se le Iba Ahí No Puedes Tu Propia Creación Tu Imagen Y Tu Semejanza Dijo Que Eso No Se Iba No Se La Puedes Quitar Y Que Dice Dios Lo Número Que Estoy Esperando Que Ella Se Arrepienta O Él Se Arrepienta Porque Cristo Pagó El Precio Por Eso Que La Misericolía De Dios Son Nuevas Cuando No Es Una Vez Al Año Ahora La Misericolía De Dios Es Tan Grande Que Todos Los Días Te Da Otro Día Más Para Que Te Arrepientas De Lo Que Tú Dijiste Usted Tiene Todos Los Días Para Arrepentirse Pero Tiene Que Volver A Comenzar Tiene Que Volver A Comenzar Cada Vez Que Tiraste La Palabra No Solamente Dios La Escucha Pero La Escucha El Acusador Y Él Te Acusa Y Él Dice Yo Lo Único Que Puedo Traerte Delante De Ti Es Lo Que Él O Ella Dijo ¿Cuál Es La Evidencia? No Duda Llamamos Falta De Fe Y Otra Palabra Para Falta De Fe Porque Sigo Viniendo A Génesis 1 Y 2 Porque Hasta Que No Entendamos Nuestra Posición Original Vamos A Seguir Cayendo En La Misma Trampa Vamos A Caer En Lo Mismo Vas A Seguir Hablando Cosas Que No Debes De Hablar A San Mateo 7 Ya usted Leyó Lo Que Dijo Santiago ¿Verdad? Recuerda Santiago Era el hermano De Jesús El hermano Carnal ¿No? El hermano Carnal De Jesús Él Vio a Jesús Crecer Dijo Yo sé Lo que Te estoy Hablando Yo crecí Con Jesús Pero Mateo 7 ¿Verdad? ¿Verdad? Lo está Leyendo Léalo ¿De qué Habla Mateo 7? ¿De qué Habla Mateo 7? No Juzguéis Para que No Seáis Juzgado Uno De Mis Favoritos Porque Con el Juicio Con que Juzgáis Seréis Juzgado Y con la Medida Con que Medís O será Que Como tú Juzgas Y como tú Juzgas A esa Persona Dice la Palabra De De esa Mima Manera Como tú Estás Juzgando A esa Persona Alguien Más Te Tiene Que Juzgar No No Yo Le dije El domingo Eso Se aplica En Todo En Todo Y Porque Mira la Paja Que está En el Ojo De Tu Hermano Y No Echas De Ver La Viga Que Está En Tu Ojo O Como dirás A tu Hermano Déjame Sacar La Paja De Tu Ojo Es Aquí La Viga En En El Ojo Tuyo Un Tronco La Paja Aquí En El Ojo Y Después La Palabra De Cristo Al Que No Le Gusta Esta Palabra Perdóneme Jesús Lo Sabe Un Montón De veces Dice Hipócrita Primero La Viga De Tu Propio Ojo Y Entonces Verás Bien Para Sacar La Paja Del Ojo De Tu Hermano No Deis Lo Santo A Los Perros Ni Echéis Vuestras Perlas Delante De Los Cerdos No Sea Que La Pisoteen Y Se Vuelvan Dios Espera Dios Estoy 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 Tratando De Que Usted Procese Lo Que Acabamos De Leer Porque Porque No Muchas Veces Acabamos El Tiempo De Leer Eso Vamos A leer Promesa Promesa Y pura Promesa Pero Las Promesas No Pueden Manifestarse Cuando Tú Estás Haciendo Algo Que Contradice Las Promesas De Dios Dios No Puede Darte Una Promesa Cuando Tú Pasas Juzgando Pero ¿Por qué Rige? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Porque Porque Somos Hechos A la Imagen Y Semejanza De Dios O sea Dios Es el Que Gobierna Por Prende Lo Espiritual Está Siempre Por Encima De Cualquier Cosa Natural Y Como Somos Espíritu Primero Alma Y Cuerpo Si Nuestro Espíritu Está Contaminado Dios Dice Tú Tienes Que Limpiar Eso Primero Diga 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 De Fracciones Diga Diga Exacto. Porque son como las leyes, como la ley de gravedad. No importa quién tú seas, la ley de gravedad se te aplica como se le aplica a cualquiera. Las leyes que están en la palabra de Dios, seas creyente o no, funcionan. Cuando una persona dice Dios me contestó mi oración y no es cristiana, yo le puedo creer que Dios le contestó su oración cuando operó en fe. Porque eso es una, o sea, sin fe dice la palabra, es imposible agradarlo. No dice, si tú eres cristiano, entonces tú agradaste a Dios. No, la palabra dice, sin fe es imposible agradarlo. Vamos a la mujer que fue donde Jesús y le dijo, sana mi hija. Y Jesús le dijo, yo vine para los de Israel, yo no vine para los perros. Yo no vine para los de afuera. Y que ella dijo, Jesús es tan, Dios mío, yo no sabía que él era tan, y se fue por ahí. ¿Sabes lo que ella dijo? Hasta los perros comen de las migajas de su amo, de su amo. Él dijo, aunque yo estoy afuera, yo soy una esclava, yo no soy nada, por lo menos dame una migajita, eso es todo lo que te estoy pidiendo. Y por eso Jesús dijo, vete que ya lo que tú declaraste, lo que tú viniste a buscar, hecho está. Jesús le dijo un no, y la insulta, y como quiere ella dice, está bien, tú tienes razón. Tú tienes razón, pero mira, dame cualquier cosita que te caiga de ahí. ¿Qué es lo que quiero decir? Una cosita. Ella no cambió su oración. Ella no cambió su declaración. Ella dijo, yo vine a buscar algo y aquí me quedo, hasta que tú me lo dejes. Lo mismo pasa con el centurión. Dice, yo entiendo lo que es autoridad. Yo sé lo que es autoridad terrenal, pero yo sé que tú tienes autoridad espiritual. O sea, tú nada más manda la palabra, que ya cuando tú la mandas, yo sé que eso está hecho. Y él dijo, no, pero es que sí. Es que si tú, Israel, entendías esta vaina. Ya, ya yo me puedo ir, tranquilo. Pero quería empezar con sus discípulos primero, con los de la casa. Si mi casa entendiese esto que tú estás hablando, incrédulo, porque ni salvo estaba. Como dije, Dios no es que está buscando a todos los cristianos, Dios está buscando fe. Jesús dijo, es más, Dios tiene que mandarme antes de tiempo, porque en la tierra no se va a hallar. Dice la palabra que Dios tiene que cortar los tiempos, porque si vamos como vamos, nadie le va a creer a Dios. Tu lucha es con tu duda. ¿Qué dice la próxima parte? Después que él le dice a la persona, no sean hipócritas, no caigan en esa trampa, no juzguen para que no sean juzgados. Mira tu problema primero, arréglate tú primero y después mira al otro. Él dice, y después de eso, él dice, pide y se te dará. Busca y vas a hallar. Llama y se te abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. No lo traje un domingo. ¿Para qué ver? Que los martes son los días que usted tiene que venir. ¿Cuándo? Exactamente, alineado. Pero mientras estamos juzgando y hablando lo que no tenemos que hablar, no podemos pedir, no podemos buscar y no podemos llamar. Tú cierras tus propias puertas. No es Dios que te las cierra. Dios te dice, arréglate. Porque lo único que quiero hacer es bendecirte. Mira lo que dice, el 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo que malos. Si tú, siendo malo, sabéis dar buenas dadas a vuestros hijos, cuánto más vuestro padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es que la ley y los profetas, esto cumple con todo. Aquí ninguna ley te puede caer encima y lo que ya los profetas han dicho, tiene que cumplirse. Usted se convierte en un profeta. Esto es lo que va a acontecer. Esto es lo que le estoy pidiendo a Dios, de acuerdo a lo que está en el corazón del padre. Y puedo hacerlo porque no hay cosas en mi corazón. Porque entienda esto, cuando usted juzga, es porque hay algo en su corazón. No juzgaría si no hay algo ahí. No confundamos el juzgar con el querer corregir. Porque a veces confundimos esa. Esta persona me dijo esto y es como que me está juzgando. No, no, no. Si te están corrigiendo, mira la corrección. No lo mires como que te están juzgando. Hay que saber tener ese discernimiento. Lo que es corregir y lo que es juzgar son dos cosas muy diferentes. Y si usted sigue leyendo, entra, no es que imagínate, no hagamos otra cosa. Entra diciendo que por tus frutos te van a qué. No sé, ¿no? Habla de que en algún día le vamos a llamar a él, señor, señor. Y él te va a decir, ¿quién eres tú? Yo no tenemos relación. No te conozco a ti. Dice, profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de mal. ¿Cómo usted cree que usted hace maldad? Suba de donde él empezó a hablar. Está hablando de juzgar. A Dios no le importa que tú sepas reprender el demonio. Que tengas el don de sanidad. Si Dios te dio el don de sanidad, lo vas a tener. Nadie te quita eso. Dios te dio ese regalo. Pero escúchame, cuida tu corazón. Fuiste hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por eso le dice, no todo el que me dice, señor, señor, entrará en el reino de los cielos. Y no el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos. Siempre el corazón tuyo tiene que estar alineado. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy haciendo lo que Dios me manda. Estoy haciendo lo que me da la gana. Sano a quien me quiera dar la gana sanar. Yo no me mando a orar por esa mujer. Yo no voy a orar por ella. Yo oro por aquella. Que le dé una ofrenda. Que se vaya a trabajar. Que ofrenda. Esos son los que están haciendo maldad. Vaya a ser dieciséis de Mateo. Dieciséis. Versículo diecinueve. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares. ¿Dónde primero? En la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares. ¿Dónde se desata primero? En la tierra. ¿Será desatado dónde? Mira el poder y autoridad que tú tienes. Poder porque el rey está diciendo. Yo te doy el poder de hacer estas cosas. Tú tienes autoridad. Primero tú escribes. Tú declaras y decreta. Esto es lo que va a pasar aquí en la tierra. ¿Y qué pasa en el cielo? Hecho está. Esto es lo que se va a desatar en la tierra. Tú lo desatas aquí. Mandas el decreto. ¿Y qué pasa en el cielo? Decreto. Eso va. Hecho está. Nosotros tenemos una posición sumamente importante en la tierra. Tenemos que entender Génesis 1 y 2. Tenemos que escudriñar. Oiga. Esto. Esto es tu constitución. Esto usted lo tiene que estudiar a profundidad. Esto usted tiene que conocerlo. Y usted tiene que atesorarlo en su corazón. No hacer lo que su carne quiere que usted haga. Su carne le va a decir que haga las cosas a su manera. Cuando se vaya por ese lado, el fracaso es, mire, eso va a ser evidente. Eso se ve. Es más, ni lo tengo que profetizar. Es que el fracaso se ve ahí ya. Les voy a dar una tarea. No, muy larga. Escudriñe, por favor, Génesis 1 y 2. No lo tome por alto. No lo mire. Eso hay. Pero el pastor de nuevo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ay, la tierra estaba desordenada y vacía. Y vi que yo voy a aprender con esto. Dios mío. Usted lo toma con esa actitud. Dios no le puede revelar nada. Y pídale al Espíritu Santo que lo ayude, que le dé paciencia, que le dé la sabiduría, el conocimiento. Pero léalo con un entusiasmo de que usted va a ver una revelación nueva. Yo tengo años leyendo Génesis 1 y 2. Y no paro de hablar de Génesis 1 y 2. Quien me conoce sabe eso. Todo está en Génesis 1 y 2. Por eso Jesús dice que no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Por qué no hay nada nuevo? Porque ya todo lo que tiene que pasar pasó en Génesis 1 y 2. Amén. También escudriño los pasajes bíblicos que hablamos hoy. Santiago 3, Mateo 7, Mateo 16, Mateo 6, no importa. Le hace la Biblia entera, pero escudriñela. Escudriñela. Lea al Espíritu Santo, llévame. ¿A dónde tú quieres llevarme hoy? El Espíritu Santo lo va a llevar. Póngase de pie. Quería dar ese repaso porque sé que es importante entender a dónde Dios nos está llevando. Ore, ore, porque ya el jueves llega el apóstol Beliar. No importa, ¿verdad? Y, por favor. Gracias por ver el video.